Trama club y lo siento, el gato en la pista la está rompiendo Mano, contamos en la sala, hermano, la gente subiendo Trama club y lo siento, el gato en la pista la está rompiendo Mano, cantamos en la sala, hermano, la gente está subiendo Bro, no colaboro, me gusta la plata, no el oro Tu cadena, del compro oro, estamos sonando sin hacer los polos Ten cuidado, con quien hables, con cerdo, je ne parle Bro, solo son cobardes, piden perdón, pero ya es tarde Ya es tarde, en el barrio, no alardes, alarmas suenan tarde Cuidado en quien confíes, que a las espaldas no hay quien te guarde Negros sin autotum, son puros cobardes, con mi negro en la ciudad, sin que te largues Rápido, te largas, te crees que es una movie Te crees gaster, pero es una peli Nosotros siempre andamos ready Tenemos la cone, desde España hasta los Magrevis Tu problema y la solución, el arroz se me conferí Trama Club y lo siento, el gato en la pista la está rompiendo Trama Club y lo siento, el gato en la pista la está metiendo Trama Club y lo siento, el gato en la pista la está rompiendo Tras la club y lo siento, el gato en la pista la está rompiendo Tras la club y lo siento, el gato en la pista la está rompiendo Mano, cantamos en la sala, hermano, la gente subiendo Tras la club y lo siento, el gato en la pista la está rompiendo Mano, cantamos en la sala, hermano, la gente está subiendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.